Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iñaki Sarroban? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí encantado, tío, porque hoy hemos tenido resultados de nuestro paquetes, de nuestro podcast. Ya la está liando, Iñaki, la está liando. Sí, perdónate, es que he estado un poco incómodo, pero ahora seguid, perdón a Iñaki, tío. Vosotros a vuestro aire, como si yo no estuviera aquí. Como ya ha venido más veces, ya sí como que la familia. Aprovecho para presentar a nuestro invitado, que como veis tiene afán de protagonismo. Siempre. Eso es, Iñaki de la Guerra, insigne periodista atlético, periodista del mundo, que teníamos ganas de hacer este programa porque hicimos la otra vez, fue en plena pandemia y se pixeló un montón y tal, porque era cuando más gente se estaba conectando para hacer videollamadas y tomar vermú. Efectivamente, ahora ya la gente está saliendo por ahí de terrazas, transgrediendo las normas y entonces nos dejan tranquilos aquí a grabar por las noches. Van a estar en una fiesta en Arabaca con Willi Hernán Gómez o algo así, porque a estas horas ya no deberían poder estar en ningún lado. Que Alvise y esta gente, de hecho, es el rumor de que era la casa de Zapatero. Era como, ¿cómo va a haber una fiesta de 200 personas en la casa de Zapatero? Porque les estaba vergüenza ya decir que era la de Pablo Iglesias, porque teniendo en cuenta que tienen a la policía delante con el escrache que doldía, no se les podían colar 200 tíos. Pero a nosotros no nos invitan eso. Una jarana de 200 tíos, 200 tías, en Arabaca con jugadores de la NBA. ¿Cómo decir que no a eso? No, claro, al final vas obligado. La turra de hoy va a ser muy rápida. Queremos dar las gracias a la gente porque, Iñaco, ojo, quitando los programas de radio convencionales que suben sus cosas a Ivos y tal, somos ya el quinto podcast de deporte más escuchado de España en iTunes. Ojo, el quinto. No esperaba yo, Mengo, de vosotros. Yo esperaba un top 50, firmaba un top 50. Te lo digo. Y me he quedado flipado. Esta mañana, cuando lo he visto, me lo han pasado, me he quedado flipado. Sí, me lo has pasado, me lo has flipado. Y, además, dos cosas que hay que celebrar. Una, que somos el número 5 y dos, que nos consideran de deportes. Cuando aquí hablamos de deportes de charradas, aparte de deportes. O sea, que doble de triunfo. Y otra cosa rápida es que, bueno, veréis que mi imagen es la hostia. Es porque hemos podido comprar cámaras nuevas y micrófonos. Iñaki le ha llegado y no le ha dado tiempo a ponerlo, porque llega muy justo, pero lo va a poner. Hay un problema tecnológico, que es que no tengo puertos USB. Porque tiene Mac. Tiene un Mac. Un Mac demasiado. Es un Mac del futuro. Entonces, solo tengo USB-C y he ido a conectarlo y no ha habido manera. Una vez más, paquetes tecnológicos. Esto lo hemos hecho con el dinero de Heineken, Guanabix, y, sobre todo, de Jardinerías El Navarro. Iñaki, que ha sido nuestro último patrocinador. Si tienes problemas con la oruga procesionaria, Jardinerías El Navarro te lo soluciona. Estamos sin patrocinador. No haré comentarios sobre la cerveza Heineken. Puedes, puedes, puedes. Realmente ya puedes. Es un patrocino que pasó. Pues, si no te gusta, puedes decirlo sin ningún tipo de problemas. Ese patrocino ya no está pagando esa... Es como Queen al Rock, ¿no? Queen es la música para el que no le gusta la música. Pues Heineken es cerveza para el que no le gusta la cerveza. A mí tampoco me gusta, pero bueno. Y estamos sin patrocinador. O sea, quien quiere meter pasta, que meta pasta. Porque somos el quinto podcast más escuchado de deportes en iVoox. El segundo esta semana en Spotify. En iTunes está en iVoox también mogollón. Y en YouTube. Es que no lo sé, tío. No sé los datos, pero hay mucha gente. He dicho esto. Empezamos ya con el programa que hoy vamos a hacer. Un especial sobre Jesús Gil, además. Con el adiciente de que cuando estéis viendo esto, se está cerrando el mercado de fichajes. Va a cerrar mientras hacemos este programa. Iñaki nos comentaba que está de bajón. No, bueno. Pero también es muy adecuado el programa porque esto, os comentaba también antes, que esto es, estamos viviendo gilismo, gilismo puro en directo. Porque es lo que decían antes. El gilismo como el franquismo creemos que se ha acabado. Pero luego es mentira, ¿no? Porque quedan muchos herederos, ¿no? Y el gilismo, aunque ya no esté Jesús Gil, sus herederos han sabido con mayor discreción mantenerlo vivo todo ese tiempo. Y lo que estamos viendo con Tomás es un clásico del gilismo. La venta ahí, trasnochada a última hora. El jugador como el malo malísimo. La capacidad de sorpresa con una cosa que se veía venir. El dinero que encra pero no sale. Estamos viendo todo lo peor de esta gestión de estos que son ya, ¿no? Son 35 años de, o sea, alguno menos, 32 años de gilismo que llevamos, ¿no? Es un milagro que el Atlético siga. Dime, perdón. Yo diría sobre este fichaje, como que ya está pactado desde hace tiempo, pero que se pone hoy como para un tema de arreglar la pasta. Que se le han clavado al Atleti porque parece ser que era que decían que no porque había un intercambio pero de repente lo han traicionado. La versión del jugador que tú dices, del jugador es el malo que último ahora ha dado el puñal. ¿Tú con cuál te quedas? Yo, no, aquí solo hay dos posibles versiones. O sea, Tomás lleva un año, un año rechazando ofertas. Ofertas a la baja, conviene decir, porque a Tomás le ha pasado una cosa que pasa casi todos los trabajos, ¿no? Cuando tú entras en un curro de becario o, en este caso, de canterano, por mucho que crezca, nunca te valoran igual que al que llega de fuera con un valor similar al tuyo, ¿no? Tienes que ir que fuera para que se te pague como tu mercado marca. Y a Tomás le ha seguido pasando. Lleva tres años siendo los cinco jugadores más importantes para Simeone y cobrando en el último cuarto o el último tercio de la plantilla. Y aquí las ofertas de renovación, oh, le van a doblar el sueldo a Tomás, filtraba el club y publicaban, ¿no?, los medios afines. Claro, pero es que a lo mejor duplicar el tema, el sueldo a Tomás, lo sigue dejando por debajo de Vitolo, por poner un ejemplo, o por debajo, evidentemente, de Lemar, de jugadores que no cuentan, claro. Eso siempre sucede. Entonces, aquí solo hay dos posibilidades. Si el jugador lleva un año diciendo que no renueva y llevamos tres meses todos oyendo desde Inglaterra que el Arsenal viene, que el Arsenal va a pagar, que el Arsenal tal, si el último día de contrato, perdón, del último día de mercado esto te pilla de sorpresa, solo que tenemos dos posibilidades. O eres tonto, y os aseguro que el Atlético de Madrid es muchas cosas, pero no es tonto, o lo sabías con mayor o menor certeza, pero te venía bien este desenlace, un desenlace en el cual entra mucho dinero, entra el último día, puedes culpar al jugador y si ahora no lo gastas, va a ser mucho más fácil decir la crisis del COVID, los gastos, el apremio del tiempo, ya nadie nos vendía. Cuando dices el Atlético de Madrid es Miguel Ángel Gilmarín. Sí, bueno, sí, puede ser Miguel Ángel, puede ser Enrique, puede ser, o sea, los directivos en general, nunca, sí, bueno, y el que manda es Miguel Ángel, tampoco vamos a ocultar lo evidente, ¿no? En qué hora de bueno, yo no puedo dejar casi con admiración de, pese a mi cabrón como Atlético, de imaginar ahora mismo a Miguel Ángel en casa acariciando un gato y poniéndose un branding, ¿no? Y que joder, en cuenta la saca, el malo no soy yo y aquí nos la hacen todas, porque esto conviene recordar que pasa con cierta seguridad, ¿no? en el Atlético de Madrid. He leído yo y Eitinga, que también fue como al final hace unos años, ¿no? Eitinga fue peor, Eitinga fue el día después, porque si os acordáis hubo unos años que la Premier cerraba un día más tarde. A las 6 de la tarde, sí. Perró el mercado en España y al día siguiente ficharon a Eitinga. Además, bueno, ahora al ser una cláusula dentro del mercado español el Atlético tiene un mes para cobrar, perdón, para fichar cuando le han pagado una cláusula y por lo menos puede disimular, ¿no? Hacer como que hace algo. Pero aquel año fue peor, porque es que Eitinga no fue por la cláusula, Eitinga lo vendió el Atleti, era titular Eitinga en el Atleti. Y el Atleti a mercado cerrado no tuvo ningún problema en decir, dame esos 7 billoncejos y mandarlo al Everton y hacer caja. Eso es con lo que vivimos. Antes de seguir con el Atleti, Iñaki, la gente va a querer saber tu opinión sobre el final del mercado del Barcelona también, o sea que... Pero no hay movimiento, ¿no? Sí, 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 ha habido un titi... Hombre, es que hay regalando jugadores como si no hubiera mañana. Un titi fuera por... No, un titi... Rafinha fuera por 0 millones más 3 en variables. Más 3 en variables que será si gana 5 Champions seguidas, ¿no? Que son las variables que ponemos. Y como los variables de Juárez, esa, ¿no? Y Dembélé se queda y un titi se queda. Son las... Lo gusta. Se va a Todibo al Benfica y no viene nadie, ¿no? Por Eric García han rechazado la oferta. Es que ahora siguen negociando. Me acabas de decir a mí. Quedan 40 minutos. Esperemos. Como este rollo periodista. Tengo el WhatsApp abierto. Tengo el WhatsApp calentito. Yo me estoy currando, pero tengo un grupo de la sección donde está entrando todo esto. Voy a hacer mías noticias de mis compañeros. Es una cosa que se lleva mucho en la profesión. Eso lo hace bueno. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, empezamos con tema Gil. ¿Por dónde empezamos, Iñaco? ¿Por cómo se quedó Gil con el club? ¿O de dónde viene Gil? ¿Hace falta hablar de lo que hizo en Los Ángeles de San Rafael con el restaurante? ¿O lo cogemos en... Bueno, lo cogemos donde queráis. Hay que tener en cuenta que de dónde viene Gil básicamente lo que hace Gil es venir de fuera del fútbol. Gil nunca... Él siempre vio el Atlético. Gil que sí que es uno de esos pocos casos de hombres verdaderamente hechos a sí mismo. Hechos a sí mismo a costa del resto generalmente pero bueno, hechos a sí mismo. Y era una persona que siempre estaba tramando el siguiente paso y el Atlético le pareció un vehículo estupendo, ¿no? Para poder llegar a otras alturas de poder, a otros círculos de poder como luego vimos cuando se metió en política. Él ya se había creado una vez como constructor. Había tenido el suceso de Los Ángeles de San Rafael que forzó unas... Bueno, contando muy rápidamente lo que pasó es que él compró Los Ángeles de San Rafael montó aquello, lo vendió como el gran... el gran escenario vacacional de aquella España y apresuró unas obras, lo inauguró antes de tiempo y aquello se hundió con gente de CRO y hubo... No me acuerdo exactamente el número de víctimas pero hubo unas cuantas víctimas, fue a la cárcel, etc. O sea, eso pasó y no sé, no creo que a nadie le pueda molestar que se hable porque es lo que sucedió y si le molesta pues que no lo hubiera hecho porque... 58 muertos, 58 muertos. Problema no es para Gil para hablar de esto sino para las 58 víctimas y sus familias. Un off topic. Él sale de la cárcel por un indulto que se da cuando muere Franco y los ángeles de San Rafael los inaugura él en ese momento, amigo suyo, director de Radio Televisión Española Adolfo Suárez. Bueno, es que él siempre ha sabido moverse, claro, él siempre ha sabido moverse. Entonces, pasa todo esto que estamos hablando y luego ve que en el Atleti a él le daba igual al fútbol. Él, de hecho, siempre decía que era del Atleti de Bilbao al principio, ¿no? Bueno, al principio hay que tener que irse en el Atleti. Entonces, en el Atleti de un tal entra como directivo de Vicente Calderón evidentemente acaba tiros con Vicente Calderón a los dos meses, se va, pero ya con todo eso ya cumple los requisitos necesarios para presentarse a las elecciones. Y las elecciones las gana porque hay que reconocer y va a hacer una comparación con Hitler pero están feas las comparaciones con Hitler, están prohibidas, así que no las va a hacer. Pero quiero decir que él llega al poder de un modo legítimo. El problema es todo lo que viene luego y cómo finalmente se hace con el club de un modo legítimo. Pero él llega de un modo legítimo, él gana las elecciones. ¿Cómo gana las elecciones? Pues como hizo todo con elefantes y juegos artificiales. Y sobre todo porque hay que reconocer una cosa, en su ambición loca lograba cosas como plantarse en Milán, montar a Futre, que era el jugador del momento. Entonces fichar a Futre era como fichar hoy a Mbappé, o sea, pongámoslo en referencia. Futre venía a ganar la Champions con el Oporto, era buenísimo, vamos, era el gran jugador joven que llegaba. Nadie pensaba que lo iba a fichar al Atleti. Se presenta en Milán, que está en el Oporto haciendo pretemporada y ese mismo día lo monta en un avión y lo presenta en Jácara porque las cosas si se hacen horteras se hacen bien. Se presenta en Jácara, ¿no? Y ya olvídate, claro, ya eso está ganado. Pero eso lo hacen en la campaña electoral. Sí, en campaña, pero como dos días antes de la campaña. Él había propuesto desde fletar un casino, un casino, o sea, un barco casino por el Manzanares o una serie de cosas muy locas, pero claro, ya lo de Futre era tangible. O sea, hay una foto, él se presenta con Futre en un avión, una foto y una camiseta en Atleti. Era imposible, ¿no? Era un poco lo de Figo de su momento, ¿no? Quería hacer una zona de baño para los socios de Atlético de Madrid en el Manzanares. Una piscina natural, unas cosas loquísimas en la campaña. No había nada que le pareciera insensato y eso hay que reconocerle que es parte de lo que ha hecho que se haya vendido una imagen tan divertida de él, ¿no? Es lo que pasa un poco de series de antihéroes, ¿no? De los Soprano, de tal, donde es muy fácil vender al malo como protagonista. En ese sentido, Gil era un personaje, eso que dicen los americanos, de más grande que la vida. Yo creo que es muy fácil edulcorarlo, pero no conviene porque las cosas que hizo Gil son graves, son delitos y en general para el Atlético de Madrid han sido muy malas. A mí me pongo esa sensación de esa España kitsch de los 90 de blanqueamiento de un delincuente, que es lo que se hizo con Gil tanto a nivel deportivo como político, con cosas tan evidentes como que un alcalde patrocine las camisetas de un club de fútbol. Eso era tan evidente, pero... Los casos juzgados de Gil, o sea, por un lado está la de la apropiación indebida, que si queréis también os la quitamos ya de en medio. Es que eso, ¿cómo se hace con Atlético de Madrid? Es muy interesante, porque no por un chavo. Claro, porque es un gran trilero, es un trilero, pero es un trilero que en vez de quedar con dos bolitas y cinco pavos, está haciéndolo con empresas que valen miles de millones de pesetas en ese momento. El tema es que los clubes por la deuda, todos menos Madrid, Barcelona, Atleti y Osasuna, creo que Madrid, Barcelona, Atleti y Osasuna, así quieren hacer sociedades anónimas por decreto gubernamental. Y hay una fecha límite, salen unas acciones y si no vendes ese número de acciones bajas a la segunda B. ¿Bien? Esto es sencillo. ¿En qué edad es que hace Gil? Gil con el Atlético hace lo siguiente. Primero, como ya lo deben ir durante los meses interiores, se va encargando de apartar a todos los demás candidatos anteriores a la presidencia, de más socios con dinero, etcétera, etcétera, irlos apartando de un modo u otro para que no puedan entrar a la venta de acciones. ¿En qué edad es que pasa? Casi nadie compra acciones del Atlético de Madrid y él se queda en casa esperando. Compran algunos socios, pero un número mucho más pequeño del que había que poner. ¿Y qué hace él el último día? Es una cosa histórica. Se presenta como salvador con un cheque diciendo, yo salvo al Atlético de Madrid y bajar a segunda B. Y tú dirás, joder, qué héroe. Pero la magia, la magia está mucho más allá porque es lo que hace lo siguiente. Él pide un préstamo. ¿A Mario Conde? Pide un préstamo, sí, exactamente. Le pasan los avales bancarios, ¿correcto? Se presenta con el aval bancario. Le dan la propiedad del club y ¿qué hace al día siguiente? Devuelve el aval bancario. De tal manera, el dinero nunca jamás estuvo en el Atlético de Madrid. Nunca jamás estuvo en una caja del Atlético de Madrid. El dinero nunca existió. Nunca existió. Bueno, existió, pero él dijo, me van a prestar este dinero y cuando ya le dijeron, abón, ¿qué des? Toma el título de propiedad. Llamó a él y dijo, oye, que no me lo prestes que yo ya tengo lo que quería. Y ya está. Y a tomar por culo. Y hizo una cosa aún más bíblica. ¿Sabéis lo que hizo? Se quedó lo que habían puesto los socios. Porque en total, eso sí que estaba ahí. Y era muchísimo. Claro, no hizo una ampliación de capital nada más entrar encima para... ¿Me suena así que...? Sí, claro, claro, claro. Cuando él entró, ¿quién estaba presidente? Estaba el doctor que a veces... Él ya, él ya. Él está de presidente. Él entra, él cuando entra luego es por Calderón. Él se presenta a las elecciones cuando fallece Vicente Calderón. Y luego ya, cuando hace que todo esté hecha en Chuyo, él ya es presidente. Pero sí, se queda al Atlético sin poner un duro. Y eso está juzgado. O sea, esto no es una cosa que me invento yo. Eso está juzgado por la Audiencia Nacional y está sentenciado. ¿Qué pasó? Que se tardó tanto en juzgar y sentenciar que cuando salió la sentencia se consideró que había prescrito el delito. Ante lo cual, se hizo que se pusiera el dinero que nunca ha quedado muy claro si se pusiera, si se puso o no se puso, pero se quedó la familia él. El club, conviene recordar también que en esa misma sentencia, tanto Enrique Cerezo como Miguel Ángel Gil Marín, son colaboradores necesarios, según la sentencia, no según Iñáco Díaz Guerra ni nada, según la sentencia de la Audiencia Nacional. Vale, pero yo lo que decía ya aquí es, en ese momento, el doctor Cabeza dónde encaja, porque ese fue presidente también. Pero Cabeza es un poco antes, yo a veces me lío con las fechas, pero es Calderón. Calderón se va y vuelve, ¿no? Calderón se va y vuelve. Claro, unos años de cabeza con Calderón otra vez y ya Gil. Vale, vale, vale. Esa es la sucesión. Pero el Atlético de Madrid estaba en la ruina, ¿no? Con Cabeza, o sea, lo que siempre se dice es que como que llega... Calderón lleva en la ruina siempre, sí, 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 pero y luego con Gil, y de hecho por eso el Atlético de Madrid tiene que ir al plan de conversión en sociedades anónimas, porque ahí los únicos que no van son porque presentan unas cuentas saneadas, que ha habido mucho debate con eso, pero oficialmente ellos estaban saneados, el Atlético de Madrid, sí, claro, el Atlético de Madrid estaba lejísimo de estar saneado, por eso tenía que salir a bolsa, vender esas acciones para saldar y sanear esa deuda acumulada que tenía. ¿Qué pasó? Que como el lindinguero nunca entró, la deuda nunca se saneó, claro. Y se seguía. Vamos, de estas hay muchas más, ¿eh? Hay muchas más que luego hablaremos. No, no, vamos poco a poco que hay mucho que cortar. Pero que el Atlético de Madrid seguía gastando, o sea, el propio fichaje de futre no sería barato porque se trajo... Claro, claro. El Atlético de Madrid no es un equipo que escatimasen fichajes y en entrenadores. Claro, pero porque Iñaki en el fútbol español se ha gastado a cuenta perdida durante 30, 40, 50 años. Por eso ahora, cuando se ha apretado un poco el tema, ha costado tanto porque las deudas eran loquísimas. La deuda que llegó a alcanzar el Atlético de Madrid con Hacienda y acreedores y cualquier empresa de otro equipo se había disuelto porque con el fútbol por el componente emocional y sentimental que tiene se es mucho más permisivo, ¿no? Pero, que no se debería ser, pero claro, es que a ver quién quién con todos los votos que serían los atléticos tiene ese partido político bonito que dice, no, perdón, es que la empresa se disuelve y se refunda en segunda B, ¿no? Eso es inviable. Entonces, el Atlético, como todos los clubes, ha seguido gastando con una deuda loca como ahora el Barça. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se siguen adeudando, siguen adeudando, tienen activos que piensan que se pueden vender, etcétera, etcétera. Bueno, así ha funcionado el fútbol español. El Real Madrid en el año 2000 estaba teniendo deuda de la época de 50.000 millones de pesetas, creo que eran los 90.000 millones, no me acuerdo cuánto era, pero era como una locura que es cuando Florentino hace lo de las torres, no sabemos si legal o no tal, pero lo del Real Madrid le recuerdo que cuando yo era adolescente se hablaba de la deuda que tiene el Real Madrid y cada dos por tres. Y bueno, venían Mendoza, Lorenzo, Sanzi y esta gente porque eran otros trileros. Por cierto, mira, Iaco, ¿qué sabes tú y luego te cuento lo que sé yo de las partidas de parchís de Jesús Gil y Lorenzo Sanzi? Bueno, lo que sé es que eran con unos dineros que nosotros no podríamos ni manejar que Lorenzo cogió de la caja, acordaos. A eso es a lo que quiero llegar. Y eso le llevó a su cesta, a que perdiera, ¿no? Porque acabó perdido la selección, que Lorenzo perdió la selección. Sí, ganando la Copa Europa. Todo aquello, en esa España se pasaba todo esto por alto porque Lorenzo cogió de la caja del Madrid para una partida de parchís y bueno, tampoco pasó nada. Lo que pasa es que llegó Florentino, que era más serio y le ganó las elecciones, ¿no? Con el golpe de efecto, lo que hablábamos de Futre, pues él lo hizo consigo. Ellos, por lo que cuentan, a lo que apostaban es que cada uno metía debajo del tablero un dinero y si él te ganaba a ti, era la apuesta que valía que ganaba y en una apuesta de Lorenzo Sanzi y Jesús Gil, pues presuntamente, o por esta cosa se jugó con una auditoría que después, Lorenzo Sanzi se quedó sin pasta y bajó a la caja por un milloncete de pesetas. Pues las típicas cosas que pasan cuando te lías. Sí, sí, sí. Jugando al parchís y Jesús Gil contaban que sabía cómo poner el dado en el cubilete y tirar con la muñeca para el número que quería que le tocase. Me lo creo, me lo creo todo de Jesús. Jesús era, a ver, Jesús lo que era sobre todo era un tío muy listo. No necesariamente un tío muy inteligente, pero un tío muy listo, extremadamente listo. Entonces, jugando al parchís, como robando un club, como haciendo carreras políticas de la nada, me ha caído aquí el oído, siempre sabía cómo hacerlo, hay que reconocerlo y que sabía ganar. Yo con Jesús llego a coincidir, llego a coincidir haciendo el Atleti en muy poco tiempo porque desde que yo entro hasta que hasta que él fallece pasan un par de años. Pero me dio para tener un par de años que haces con Gil y que dices, joder, los que han querido crack con él 25 años, lo que no habrán visto, ¿no? Claro, claro. A ver, cuéntanos alguna. Mira, sí, sí, yo las cuento. Sí, sí, cuenta, cuenta. Mira, yo tuve una primera semana cubriendo el Atleti muy complicada porque yo estaba ahí en cierre, lo típico, ahí en el último mongo de la relación, tenía 22 años y me pasan al Atleti y el primer día que voy me quiso pegar Iván Amaya, ¿sabes Iván Amaya? Sí, 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 sí. Eso me lo conté la otra vez, Me quiso pegar porque un compañero mío que es amigo mío pero que es un cabrón. De Iván Amaya, yo en el año 2005 curraba haciendo la radio en una radio en Getafe y en un equipo, no, en el año 2005 o 2007, no me acuerdo el año que era, pero el caso es que acaban de subir a primera y tenían un palco para las familias muy pequeñas y había quejas porque todo ese palco lo ocupaba la familia de Amaya y las familias del resto, la familia peligrosa y el resto de jugadores. Numerosa, he dicho numerosa, no peligrosa. Ah, bueno, vale. No, no quería. El caso es que se quejaban la familia del resto de jugadores, oye, que no podemos sentarnos y allí pues era gente pues que con mucho oro, con gente pues digamos que... No voy a hacer un Robert Bodegas en este momento. Pues, pues, exacto, que no voy a hacer un Robert Bodegas pero lo que pasó fue... No hemos dicho que eran gitanos, o sea, lo habéis hecho muy bien. Habéis salido. Habéis salido. Yo me he salido, he visto a Álvaro que iba acabando por todo esto mi querido compañero y amigo para meterle una hostia porque no sé que había hecho, ¿qué hizo? Firmó al nuevo. El nuevo se presentó al día siguiente en el entrenamiento y vio venir a un mamoteco de un 90 gritando ¿Quién es ese Iñaco? Y yo diciendo me matan. Escondiéndome, me escondió Antonio Sanz que era el que es ahora representante de Fernando Torres que entonces era el jefe de prensa me tuvo que esconder en un vestuario una cosa muy chunga de que se me matan. Bien, creo que bueno, no puede ir a peor esto. Pero al día siguiente ¿qué pasó? Que inhabilitan a Jesús. Entonces se hace la típica otra vez de compañeros veteranos y tú llovía en la cual dijeron hay que buscar a Jesús Gil no sabemos dónde va a estar porque no coge el teléfono y dijeron como llueve uno se fue a su casa que era muy fácil de localizar otro se fue al Calderón y a mí me mandaron a la puerta del club inmobiliario que está ahí en Príncipe Vergara y que no tiene ni un soportable que es ahí bajo el diluvio que vaya el niño este tonto. Entonces yo llegué allí empapándome llamé a la puerta salió una secretaria que si está Jesús Gil tú imagínate le empezó a decir este gilipollas está Jesús Gil y me dijeron pues no hombre viden que en quién está y yo que era muy educado entonces me acuerdo que dije bueno pues si no le molesta voy a esperar aquí fuera y ella dijo como si te operan el caso es que se fue para adentro y ahí me quedo yo como un gilipollas bajo la lluvia y como a los 20 minutos abre la puerta y aparece Jesús Gil con una bata así porque él no iba a caer y tú quién eres así y yo claro a mí se le caía a los palos del sombrajo yo no mira soy de as tal yo muy nervioso me dijo anda entra que te estás empapando ¿quieres un café? y yo bueno pues sí el caso es que ese era el sitio donde más improbable estuviera así que estaba yo ahí solo y me meto con él me sienta me crea un café y dice venga que te doy una entrevista imagínate salí de allí como con 40 minutos grabados yo no hice una pregunta os juro que no hice una pregunta porque hay capacidad del novato que no vas a llevarle la contraria y salí de allí convencido pero absolutamente convencido que Jesús si le era una víctima del sistema que le estaba persiguiendo todo el sistema político que él era lo mejor que le había pasado al Atlético de Madrid quizás a España en su vida porque porque joder que eras allí te atienden que un café tú eres el último mono te trata bien te hace cuatro chistes era muy simpático y me costó quitarme un par de días y un par de duchas quitarme esa ¿verdad? esa pátina encima ese y yo sería y dije joder es que sabe sabe dónde y cómo ganarte en ese sentido era cremendo y luego poco después porque esas cosas con que él pasaban lo metieron en la cárcel lo metieron en la cárcel y una vez más he sido muy pringado es que al principio yo he sido muy pringado pero yo he sido muy pringado ¿me crees que vuelven a hacer mis queridos compañeros veteranos? se sabía que le iban a soltar ya le sueltan esta semana pero nadie sabía qué día exactamente ya que no eran yo sabía que hacer guardia ni en la cárcel bueno niñaco vete ahí a soto del radio allá voy yo era como mayo junio pegaba pegaba el sol y ahí es yo cuando descubrí una cosa que las seguras cosas de cárcel que como uno no no ha ido a la cárcel ni siempre lo hizo en la cárcel no sabe y es que alrededor de la cárcel no hay un puto árbol ni una puta sombra porque está todo no sé cuántos kilómetros calados para que si alguien huye lo vean anda claro mira claro tú eres el que llega allí y estás haciendo una guardia a 35 grados de 8 horas sin una sombra ni agua ni nada 3 días correcto el caso es que al tercer día salió Jesús Gil y ahí ese tercer día alguien más espabilado que yo se había enterado porque ella no estaba sola yo estaba yo con otros 4 o 5 y nos vio los periodistas echó el freno de mano según salía en el coche se bajó y nos dio una de las ruedas de prensa bueno las ruedas de prensa echó un monólogo más increíble que yo estaba nunca un día lo busqué y lo leí está por ahí transcrito porque lo transcribí tal cual empecé a contar que había sido muy feliz que le encantaba oír los pájaros por la mañana que había hecho grandes amigos como el escorpión eso me acordé de la del escorpión y había hecho un amigo grande escorpión que supongo que era el que le protegía en la cárcel al que luego cuando salió y es que tenía delitos de violencia lo metió como seguridad en el club porque tontería la justa con Jesús y soltó un rollo allí así que sí yo con Jesús he estado en la cárcel y en su club y luego tengo otra que me gusta más un día llama y dice cojo el teléfono en la redacción ni siquiera los móviles me llamó os mando un fax su voz y cuelga y vamos al fax y nos había mandado una entrevista de ocho páginas donde él se hacía las preguntas y él las respondía y sabéis qué se publicó ya 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 pero que entonces el manejo que tenía del asunto era total una vez contestó en Twitter me dijeron lo publicaría y dije yo joder yo creo que no lo publicamos y alguien lo buscó y me lo mandó y me demostró que sí lo hayamos publicado o sea que bueno Jesús Gil amigo hay que tener eso hay que tener como ese morro y ese descaro y ese mimetismo creo que es en lo que coincide todo el mundo que lo conocía de que te convencía ¿no? o sea y al final hay mucha gente ganada de un modo u otro para que también porque todo eso requiere cómplices ¿no? cómplices muchos casos yo creo que involuntarios en el caso de la prensa habría casos porque estoy seguro que ha habido casos a muy altas esferas en los cuales hubiera devolución de favores etcétera pero yo lo he visto a nivel más bajo lo he visto en redactores en redactores rasos a los que me consta que no les daba nada pero pero es verdad que el periodista que es humano al que le crea que a bien al que es simpático al que etcétera etcétera inevitablemente es más proclive a echarle un cable es así y Jesús sabía usar eso las comidas de navidad que hacen todos los clubs imagino como serían las de Gil pues estaría él súper bajo con todo les podría comer bien un regalo a la prensa que hacen que se hace todavía y que es normal que toda la navidad se ha dado un regalito pues esas comidas pues serían las de la de ti pues serían la hostia eso yo no lo pillé yo he pillado yo empecé a pillar soy un pringado yo empecé a pillar esas cosas cuando ya no había regalos buenos creo que nunca he pillado nada me flipaba con los del Madrid que tú no sé si has pillado yo estuve en todas tío en todas y hubo un año que hubo movida porque Florentino regaló un DVD y no sentó bien a tal pero yo pillé todas las de Ramón Calderón todas las fiestas de Ramón Calderón y eso era hubo un tiempo que en el Madrid yo veía llegar a mis compañeros de ASI después de la comida yo iba a la de la Lecky y quedaba una boquilla de vino es razonable el año de la bici un año que nos dieron una bici y esto volvía un año con una bici con un DVD con un móvil quiero recordar una cámara digital otro año una cámara digital cuando todo eso era caro y yo decía me cago en la puta que pasa cuando cogí baloncesto como cogí todo baloncesto y también había Real Madrid el Real Madrid me empezó a invitar a las comidas y yo que tengo unos escrúpulos limitados dije voy a la base en la realidad del Real Madrid porque yo voy a pillar y desde ese año tuve que ir tres años ¿sabes lo que vieron? libros que escribía mi amigo Enrique Ortego sobre Di Stéfano sobre la quinta al buicre y sobre la puta madre los últimos años que yo ocurre cuando volvió Frodentino y se fue Calderón y empezaron a regalar los libros que hemos sorteado aquí porque los tenía una amiga mía en casa que no los quería y los hemos sorteado aquí los de Enrique Ortego pues tío te perdiste en la bici la cámara de fotos el móvil es que con Ramón Calderón hacía unas parties hacía unas parties Ramón Calderón que aprovecho para hacer off topic que ya tenemos a alguien para un invitado para hacer el programa a Raúl Román para hacer un programa en Mendoza que va a venir a hacer un programa en Mendoza que es un tío un gran Raúl Román un tío serio es súper guay súper guay redactor jefe de Informe Robinson y de Gaspar te estamos buscando pero vendrá alguien bueno seguimos con Gilde yo creo que cronológicamente se ha hecho con el Atlético años 90 a principios de los años 90 que yo recuerdo ahí que me hice una semana del Atlético de Madrid porque me gustaba Marita Aguazil Gomar una chica que ahora está con otra chica casada me hice una semana del Atlético de Madrid y perdió el Atlético de Madrid con el Madrid esa semana el mismo año que luego nos ganaste la final de Copa pero me hice una semana el Atlético de Madrid con 8 años el 91 no, el 92 el 92 es la vuestra te ganan seguidas el 91 al Mallorca el 92 al Atlético perdón al Madrid las de Suster y Futre sí, sí, sí bueno, está bien sin nosotros yo siempre he pensado que esto lo dijo una vez Fernando Torres y es verdad es que hay mucha gente que se dice el Atlético y no lo sabéis en general casi toda en general casi toda la gente decente decís que soy del Madrid soy del Atlético te puedo asegurar que además Iñaki conoce muy bien soy no es mi caso no es mi caso no, ya, ya era una broma de los pocos que represento el caso de Madridistas de izquierdas que somos muchos más de los que parecemos pero ya estamos rascando porque a ti te cae a llamar al Atlético de por sí ahora ya sabemos que hay una chica detrás que fuiste una semana del Atleti o sea que sí, sí estaba dando para Biopic yo no entiendo muchos de esos madridistas que juegan al Atlético de Madrid en Europa dicen es que yo quiero que gane el Atlético en plan esto no puede ser esto no va así a nosotros nos molestan yo solo pienso que muchos lo hacen por molestarnos porque si no no lo entiendo nos hace sentir un poco de menos es decir no hay un Atlético que le dé igual que juegue el Madrid y no mentimos con ellos joder no mentimos ni uno del Barça no creo que Iñaki nunca diga no, me da igual que gane el Madrid esta Champions no nos da igual lo que más duele es que tú odies a alguien y esa persona te genere indiferencia te diga que no claro, claro exactamente es lo que tú dices te crea una cantidad de estatus que es lo que más duele pero no lo creemos yo respeto mucho a Florentino por una cosa y es porque lo que demuestra que Florentino es un madridista de verdad y un madridista antiguo porque en todas las aficiones cuando ganan se me que mucho a Benedito y el Madrid y el Barça que han ganado más tienen más pero en el Atlético lo hemos visto en los últimos años que Florentino de verdad lo demuestra que Florentino odia muchísimo más al Atlético de Madrid que al Barcelona y él no lo oculta porque viene de una generación en la que el Atlético de Madrid porque viene de una generación claro porque tu rival ciudadano con el que tú te peleas con el que tú discutías en los 60 en el colegio en los 70 en los 50 cuando él era un chaval y el Atlético peleaba es con el Atlético de Madrid no es con el Barça aunque yo entiendo que luego también por deméritos del propio Atlético de Madrid que se ha pasado 25 años siendo un rival insignificante para el Madrid pero cuando un madridista odia tanto al Atlético de Madrid como al Barça o más te demuestra que es un madridista de pura fecha el madridista de me caes bien mala cosa que la gente no es consciente sobre todo la gente más joven de nuestra generación de nuestra edad para abajo que el Atlético de Madrid y el Barcelona eran dos cuando Gil coge el club eran dos equipos con un palmarés muy muy parecido si el Atlético de Madrid tenía ocho ligas del Barça 9 en Europa eran clubes muy 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 parejos claro y en 25 años es que hizo Gilismo también claro 25 años después de Barcelona pues ya tenía cinco copas de Europa no sé cuántas ligas no sé cuántas copas el club de Bussaneo y Atlético de Madrid no pero en el año 88 o en el año 86 cuando pareció el Gil eran muy parecidos los datos exactos los has dado nueve ligas del Barça y ocho del Madrid perdón ocho del Atlético nueve porque gana esa el Barça creo recordar iban empate a ocho la de Neybos y luego y luego ni una Copa Europa ninguno vamos estaban en las mismas y bueno el Barça tuvo un Cruyff que le cambió la historia y el y el que no le cambió la historia se la cambió a peor se la cambió a peor porque dejó de ganar ligas dejó de competir en Europa durante mucho tiempo pero bueno es verdad que también deja mucho color cuando tú vienes en el fútbol español de los de los 90 es inevitable pensar en las partes cómicas de Gil yo eso también lo entiendo es verdad que muchos Atléticos nos joden porque porque hemos sufrido la par que dolorosa que es el mal que hizo a nuestro equipo pero claro si tú eres un espectador neutral que a ti te da igual que el Atlético lo que le pasa al Atlético pues claro todo lo que ha habido alrededor de Gil pues es muy divertido es que tienes la pelea con Caneda que es histórica seguramente la imagen el vídeo más pinchado me da mucha pena calamidad todo aquello es maravilloso me da mucha pena porque el que se lleva las hostias no es Caneda es otro es el que va con Caneda y ha pasado la historia no me parece mal pero ha pasado la historia que las hostias las han dado Caneda y la gente se las lleva Caneda pero las hostias se las lleva otro pero se las lleva el pelota es el que se mete allí a defender al jefe ¿sabes? sí, sí se mete allí hace mucho gaspamiento tampoco lo defendía en primera línea lo defendía desde atrás diciendo calamidad que eres una calamidad por su jefe y al final se lo partieron no, no en absoluto en absoluto sí, todo aquello pero bueno y luego otra de mis preferidas también que es aquella la que lió con el Ajax ¿os acordáis? sí, sí el racismo a Musampa esa es tremenda no, no mucho antes de Musampa el año que jugamos la Copa Europa sí, pero ¿a qué jugadores del Ajax se mete? no es con varios el problema esta me la sé porque es otra de ¿sabes esa anécdota? es cuando vas borracho que repites con tus amigos cuando tienes 20 años o 25 años mucho por la noche siempre que hacen gracia pues es que es esa y es también la sé el tío coge y vamos a vamos a jugar con el Ajax allí en la ida cuarto de final de la Copa Europa que debió ser Muestra pero que la cagamos porque se han quedado en la ida vamos allí empatamos aún un partido de ganar 1 o 4 entonces Gil no Gil Marín no Gil Marín es bastante más civilizado Gil llega allí le hacen la entrevista después del partido y no se le ocurre más decir que aquello me parecía una fábrica de negros literal que no entendía nada que Holanda era esa que sacaban un negro y metían 3 que claro que así no había quien jugarse pero literalmente es que era una fábrica de negros aquello era una fábrica de negros el Ajax me tengo que saber porque se enfada se enfada dice con este puto racista yo me junto yo le dije que no viaja para la vuelta que no va a la comida directiva que la UEFA evidentemente y eso que eran los 90 cuando el racismo en el fútbol a nadie le llamaba la atención cómo tuvo que ser lo que hizo y en que para arreglarlo da probablemente para mí la mejor roda de prensa de la historia que es aquella de de if I say con ese inglés I'm white you black no problem no problem no problem but if I say black 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 all the time I'm bad es histórica pero que esto yo lo he resumido a 20 segundos pero son dos minutos en un inglés macarrónico es mítico entonces ¿qué pasa? entonces eso nos hacía mucha gracia visto desde ahora con lo que sabemos nos hace menos gracia y a los atléticos era una humillación permanente a 3 Valencia dijo al negro ese que le corto la cabeza te lo voy a dar de comer a furia furia era el cocodio bueno el del atlético amarillo de los 90 lo que destacaría y querría que nos contase esto todo era la facilidad para despedir entrenadores y todos los que pasaron por ahí que ni nos acordaremos como yo me acuerdo de ovejero un año un año que fueron muchos y pero había algunos repetidos o sea había algunos que eran ovejeros que iban y venían ¿no? mira no es que voy a buscar una porque os estoy escuchando así seguís hablando yo recuerdo fíjate que en los cromos que en los cromos tú empezabas la colección a finales de agosto y terminabas en octubre noviembre como muy tarde y a veces había sustitus y hubo un año que de entrenadores de Atlético de Madrid hubo dos sustitus porque sería que en octubre ya se había follado a dos que son octubre que hubo años de cuatro y de cinco había los que repetían que eran los clásicos los briones del mundo y todo esto es que es que justo cuando d'Alessandro d'Alessandro etcétera es que justo cuando que no quiero haceros el feo de buscar que tengo el dato porque justo cuando salió lo de HBO me pidieron que escribiera un artículo del gilismo y hablé esto lo recuerdo gran texto gran texto sobre todo es que ahí estaba el dato exacto de entrenadores pero pero es una barbaridad o sea la medida sale a tres o cuatro al año y luego además los echaba por cosas muy raras a Menotti que llegó y le metió cinco al Madrid y le metió cinco al Madrid y que lo echó yendo segundo a Clemente lo echó yendo segundo pero lo gravemos que tú echas a dos tíos yendo segundo es que en el plazo de un año has fichado por igual a Menotti que a Clemente es decir te ha dado igual te ha dado igual darle al entrenador al gran Adaliz del fútbol de ataque a nivel mundial y al hombre del patapum para arriba te ha dado igual te leo a ti lo que escribiste puede un presidente cambiar 40 veces no es una rata de entrenador en 17 temporadas eso es el dato 40 veces en 17 temporadas sale una media de de dos y tres sí de dos con ocho casi tres entrenadores por año es mucho está bien se dan cuenta que tuvo alguna época que le duró un poco más la época de Luis que le duró dos o tres años eso quiere decir que hay muchos años de varios porque imagino que Finiquitos no pagaba me dijo Finiquitos eso yo no supongo que los prometía claro aquí había otra cosa que esto es que el mundo giles además me hace gracia porque Miguel Ángel en la serie de HBO lo cuenta con Gormaría y Miguel Ángel que es muy inteligente me extraña que lo cuente porque y reconoce lo que siempre se había dicho él tenía una caja única una caja o sea una caja de billete en la cual me quedaba junto a su dinero y el del Atlético de Madrid y de ahí dice Miguel Ángel en el este no pero él tenía muy claro qué era de cada uno hombre a ver Miguel Ángel es tu padre coño pero es que no creo yo que ni Dustin Hoffman en Reynman tenga muy claro exactamente los billetes que hay adentro y de quién es cada uno con aquello aquello era una locura el documental da la sensación como que el único hijo que le salió listo a Jesús Gil y a Miguel Ángel Gilmarín es la sensación que a mí me dio viendo los dos que vi porque no me gusta tengo una hija también que no se mete en esas cosas o sea que también es inteligente y bueno Miguel Ángel es muy listo ha sido mejor gestor que 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 Jesús pero eso tampoco es necesariamente decir mucho sinceramente de entrenadores recuerdo a Alexandro recuerdo a Bejero Menotti no le recuerdo Menotti tuvo que ser antes el primero el primero estaba Luis con Luis se pelea y Menotti sí Menotti los primeros desde que va Menotti luego Clemente y tal o sea cuál era la motivación de Jesús Gil era el que estuviera de moda el que le cayera bien en una cena del que le hablara bien alguien que pasaba por ahí Alfio Basile también el Atlético de Madrid fichó al Pato Sosa el mítico Pato Sosa que se cayó en su presentación porque José Luis García Atlético de Pro pero director de cine no ojeador le dijo que un día en Uruguay estaba allí había visto un partido que había un chico muy bueno y el Atlético fue fichado al Pato Sosa pues con Jesús estas cosas pasaban eso lo sabemos porque no lo contaste la otra vez y me moló un mogollón esa historia en esos años me repito mucho es la edad bueno y la gente encantada seguro el caso Camisetas también fue en esa época y bueno el caso Camisetas el bueno es el Negritos y el mefollo la cantera todo eso el otro caso antológico justo con el de la propiedad el de Mezumbo a la cantera fue porque había que ahorrar total la cantera no movía dinero no movía comisiones no movía nada y hay unos niños que jugaban allí y no salían en la tele y no daban nada cerró la cantera cerró la cantera y echó a todos entre ellos al mejor jugador de la cantera de ese momento que era Raúl González Blanco eso es un patrimonio que se os fue evidentemente es evidente y que se ha tardado muchos años en recuperar y luego es que al caso Negritos el caso Negritos tampoco conviene olvidarlo él tiene una deuda con el Ártico de Madrid de esa caja que él cogía y sacaba en algún momento en algunas cuentas decidió que se le debía pasta a él decidió ¿qué hace? no, le decidió que la leía él dijo debo de ver algo cogió a tres chavales de la calle la UAL me engañito y tal la UAL fue el único que llegó a jugar en segunda B todos los demás no fueron futbolistas profesionales dijo que habían valido 20 millones de euros en el equivalente a 2.000 o 3.000 millones de pesetas y dijo bueno, se los doy los pago con mi dinero se los doy a las leques y deuda saldada ala, venga ¿a qué quieren más? ya está y a correr y eso evidentemente que se juzgó y también salió pero bueno todo esto ya cuando iba saliendo como la justicia va a su ritmo pues bueno nunca pasó nada ¿no le nombraron en ese caso también en Guinea Ecuatorial no le nombraron Consul? ya, esa ya me la he perdido esa no me la sé es que creo no creo pero no me la sé creo que porque en Guinea Ecuatorial el Consul de Guinea me parece muy duro el Consul del mundo today y eso no, no, no ahora lo voy a buscar pero el listador de Guinea Ecuatorial no sé cómo se llama también tenía unos negocios súper chungos y el Feddy este famoso y nombró Consul a Jesús Gil pues puede ser está el caso camisetas como que bien dices lo de me creer camisetas de Marbella en el club no, no, no espera, espera 1993 yo he visto Gil presentará el jueves a Magui de Costa de Marfil como nuevo jugador y en esa operación le nombraron Consul de Costa de Marfil y el tema que aprovecho para dar cuenta de su reciente nombramiento de Consul de Costa de Marfil en España algo que da a entender Balón de oro africano Magui se ve el maradona negro Balón de oro de africano jugó seis partidos evidentemente porque luego está lo de los jugadores que nunca te creerías que han pasado por aquí porque cuando mueves jugadores y más en ese fútbol de entonces sin ningún control es donde se mueve es donde el dinero se traspapela es donde en la caja mágica donde se junta todo puedes meter mano y sacar mano sin que nadie sepa qué está pasando aquí yo ya tengo la sensación de por aquel entonces que fue degenerando o sea que el Atlético de Madrid empezó un poco o sea que fichaba jugadores de la liga española que había un equipo más o menos ordenado tuvo algún resultado ganó dos copas y tal y luego ¿en qué momento se le fue la olla y empezaron a entrar Magui Patos Sosas a raíz de a raíz de las conversiones en sociedades anónimas porque si te das cuenta las copas es en el 91 y en el 92 y la conversión en sociedades anónimas es en el 92 también a partir de ahí ya es el de equipo red porque ya eres eres dueño absoluto no es lo mismo cuando quieres que tienes que responder cada cuatro años ante los socios ante unas elecciones que cuando este es mi hámster y ya sabéis ya pues esto es lo que pasó y tuvo ese golpe de suerte absoluto que fue el doblete porque el doblete es una obra de arte de Radomir Antic pero la realidad es que los fichajes de ese año del doblete que luego funcionan todos pero son una locura porque ficha Molina y Asanti que son el portero y el central de un Albacete que viene de que le metan ocho en la promoción y bajar a segunda Pantic no lo gozaba y bueno salió bien porque cuando juegas a la combola 70 veces al año una te sale bien pero claro no había un modelo ni un sistema ¿no lo diseñó entonces Radomir Antic? ¿qué era otra cosa que había ahí como que había llegado Antic pidió a Pantic Antic pidió a Pantic Pantic sí es de Antic pero lo otro más o menos no lo que pasa es de Antic que era un gran entrenador con lo que le dieron porque a veces eso pasa lo hemos visto en el Atlet y luego en Simeone Simeone coge una plantilla que es exactamente la misma plantilla que ha eliminado el Albacete la liga que gana en 2014 es la misma plantilla con la que les elimina el Albacete y echan a Manzano dos años antes son los mismos jugadores hay entrenadores que consiguen con menos miembros hacer más y fue el caso de Antic en ese momento pero la realidad jugaban con 11 titulares y los suplenques que más jugaban eran López jugando muchas veces de interior derecha Viaggini López Viaggini Siri Mori daros cuenta lo que era aquel equipo déjame decir una cosa rápida si veo que nos alargamos mucho que la gente sepa que esto lo voy a dividir lo dividiremos en dos programas pues si ven que esto se corta a capón esto sigue unos días después porque veo que todavía nos queda tela que cortar y estamos aquí a gusto y ya mojas en ahora entonces digo si veis que esto se corta viene dentro de unos días algo más ¿te parece Iñaki? ¿tú lo como ves? Sí, no, no, perfecto es que no quiero cortar el Iñaco y es que sé que se lo goja y a la gente seguro que le gusta escucharte el año del doblete bueno Antic y Pantic cada vez una pareja cómica dan cursos de superación y de coach ahora que mi padre que ya se ha jubilado hace unos meses tuvo que ir por la empresa a uno y básicamente son cuentan el año del doblete para aplicarlo a la empresa pero es Pantic los dos eran los dos escucha Álvaro este es el tip y la química cosa que menos mal que esto es de humor pero Antic se ha muerto ah bueno quiero decir pero quiero decir hace no me río de esto daban claro que decir daban es como hablabas en presente digo no, no, no en presente no está yendo un digo a lo mejor Pantic ha cogido un doble y se lo lleva pero no tampoco hablaba muy bien de él que su curso de superación si luego se murió el año siguiente quedaban estos cursos porque yo lo que quería llegar que los cursos de coach los puede dar cualquier mamarracho y puede trincar prácticamente cualquiera contando por lo menos estos han tenido experiencia competitiva a alto nivel peor son los que no sabemos que han hecho en su vida más que comprar sentadas de Mr. Wanderthal y me llega a Pablo Coelho si tú llegas a una casa y hay un libro de Pablo Coelho hay que correr siempre de primero de civismo primero de civismo es que hablemos chicos estamos en el año del doblete en el año del doblete lo que iba pasando la alineación y es verdad que el baquillo era terrible o sea cuento Ciri Mori efectivamente Pepe de la Sagra que ya no sé quién es 2500 Pepe de la Sagra Viagini López no sé que es un estilo Aldani lateral derecho que no tenía dorsal Roberto Fresnedoso Roberto Fresnedoso efectivamente y prácticamente ya porque sí luego la alineación todo el mundo se la tenía Correa de delantero y el Petente y el Petente Correa la alineación sí porque era Molina, Gelli, Santi solo estaba el Toni Vizcaíno, Pantic Simeone, Caminero Kiko y Pénez que claro era una alineación de cojones pero luego de que era no había nada un año que hay que recordar que el rival fue el Valencia el rival por esa liga fue el Valencia de Luis fue el Barça mucho rato hasta el final que ya se descolgó en un mes lo perdimos todo Caminero jubiló a Nadal ahí en la banda y ya se rindió el Barça empezó como la final de Copa que fue como una semana antes o dos semanas antes hubo ahí dos partidos y se acabó el Barça ¿qué pasa para que en cuatro años pase el Atlético de Madrid? bueno incluso en tres años porque luego lo que tú dices en la Champions el Atlético de Madrid hace una eliminatoria con el Ayas que se elimina a Dani que era un tío guapísimo que luego fichaste y se la metieron dobladísima falla un penalti esa Copa Europa falla un penalti y según lo falla le pega una hostia a un tío que es falla el penalti esa Copa Europa la gana el Dortmund al cual el Atlético había dado un meneo importante en fase de grupos y al Ajax le da un meneo allí y aquí pero Babanguida y Dani mequen dos goles no se los creen el de Dani fue un golazo recuerdo perfectamente como si fuese los dos son dos golazos como si fuese ayer tres años después descendéis con un equipo de cojones mejor equipo casi que el año del doblete mejor equipo que el del doblete con Hasselbein en cuanto a nombres Valerón Baraja Capdevilla luego campeón del mundo hay de todo allí Chamo Hasselbein Jimmy Floyd a ver Kiko todavía evidentemente a ver lo que en realidad pasa fue que lo raro fue el doblete el Atlético ya había flirteado con el desastre los años anteriores al doblete y el año anterior al descenso vuelve a tontear con la zona baja que pensabas como cuando ahora ves al Atlético de Bilbao algún año que tontea y dices pero no va a bajar nunca ya bueno pero si tonteas cinco años uno te vas para adelante y al Atlético le pilló pero quiero decir en la dinámica en la que iba el Atlético esos años casi resulta menos extraño que descendiera que ganara la Liga y la Copa dicen que Jesús Gil le interesaba que el Atlético de Madrid bajase eso tiene algo a ver este fue un año muy raro porque es el año de la intervención judicial él va mequiéndose cada vez más en política y en que ya llega un momento que decide ponerse freno y se investiga y claro lo que tenía Jesús Gil es que si de verdad lo investigabas ibas a tardar unos 12 minutos en encontrar siete delitos lógicamente por cómo funcionaba él en que se interviene el club se interviene el Atlético de Madrid cuál es el problema con el Atlético de Madrid esto lo ha contado lo contó Antic en una entrevista y lo han insinuado otros jugadores después y lo ha contado también Rubí Blanc que fue el interventor el interventor claro Rubí Blanc llega allí y se encuentra unos sueldos oficiales y eso es lo que pagan los jugadores los jugadores llegan y dicen no mire es que aquí pone que yo cobro dos pero es que yo cobro diez como que usted cobra diez usted cobra dos lo pone aquí ya estos ocho los cobro en negro ya amigo claro está un interventor judicial le dice a un señor puesto pues usted va a cobrar dos entonces lo que contaba Radomir no ha revelado ningún secreto está contado en alguna entrevista es que como que Jesús Gil llamaba a los jugadores porque a Jesús Gil la apartan como diciendo perded mucho porque cuanto más perdáis les va a entrar a cojones con que bajéis antes me dejan volver y antes empecéis a cobrar todo otra vez eso lo han contado tanto Antic como jugadores de dentro sinceramente yo no sé si es verdad o no es verdad no lo sé pues es un tema muy serio pero bueno evidentemente en todo ese ambiente que ha enrarecido de jugar lo que sí es verdad es que los jugadores solo cobraban lo que era lo que era en A entonces eso sí que fue un problema evidente para ellos que desde el punto de vista pues que se jodan pero bueno eso ya es un punto de vista personal claro evidentemente pero bueno el tema fue eso y en toda esa locura cuando un equipo hecho para pelear arriba se encuentra abajo si la cosa se va complicando cuando llegan los últimos cinco o seis partidos está muerto está muerto ¿por qué? porque está luchando contra gente cuando tú cuando tú eres millonario y te sueltan a pegarte por un por un torrezno de pan con gente que pasa hambre todos los días no vas a pillar ni una amiga eso es lo que le pasa cuando un grande se ve en ese lío y eso es lo que le pasa al Atlético al final que no tenía la preparación anímica y futbolística para competir en ese en esa selva recuerdo en esa época al frente a Leti entrar en un entrenamiento eso fue luego eso también estaba yo me he comido muchas eso fue más tarde eso fue ya eso fue ya estando en segunda pero eso fue con Gil fue con Gil sí sí todavía estaba porque el frente atlético durante aquellos años ha sido un tonto útil por así decirlo más o menos cuando venía bien cuando se ponía muy protección se les amansaba y cuando venía bien utilizarles se les utilizaba desde la directiva desde los dueños ha sido así pero de qué manera yo siempre me he preguntado eso de qué manera se utiliza un grupo un grupo ultra como para durante muchos años que al frente se le han cubierto todo está asesinado el frente el frente bueno eso también pero bueno eso ya no ha sido el club ahí el club dirán hombre eso se ha juzgado nosotros pero el frente ha tenido un local dentro del Calderón facilidad para hacer tifos facilidad en los precios para los viajes para los abonos etcétera etcétera todo eso al final el intercambio de favores funciona así pero qué favor te hace el frente atlético porque tú le cedas todo eso eso es lo que siempre he preguntado ¿qué favor te hace el frente atlético? pues para empezar para empezar el frente atlético para bien o para mal es el alma era el alma del Calderón es decir si el frente atlético decide que va a estar todos los días pidiendo tu cabeza es mucho más fácil que haya una movilización general contra ti que si no lo hace si el frente atlético tú estás harto de un entrenador de un jugador y quieres que saquen Kiko Cojo Muérete pues es más fácil ¿no? si lo tienes a favor si quieres que entren a Medell cara a los jugadores a un entrenamiento como contaba Álvaro es decir es un brazo armado en cierto modo en el Real Madrid durante muchos años fue así facilidades no es una cuestión claro no es una cuestión del Atlético de Madrid ha sido siempre así esto lo sabe todo el mundo que antiguamente en un bar que se llama El Refugio que estaba en el Bernabéu el Ochaíta estaba abajo vendiendo entradas hace muchos años años 90 tú bajabas y quedan dos entradas y Ochaíta te las vendías esas entradas daban al club así es eso se ha pasado con los Ultra Sur con el frente con los Boisos con los Viris con los que tú quieras no ha pasado con todo en otros clubes no lo sé sé que Madrid y Barcelona eso ha cambiado ha cambiado mucho claro esto ha sido un gran problema que ha tenido el Atlético que nunca se ha terminado dar ese paso que siguió Florentino y que siguió La Porta y que han dado algunos clubes más a La Porta le costó estar amenazado de un partido balón manual es muy difícil es un paso muy valiente claro siempre he pensado que iba un poco más por ahí o sea que era un poco más por chantaje de a ver quién es el guapo que les quita todo esto porque es la mafia cuando la cosa se ha puesto fea cuando la cosa se ha puesto fea sí ha ido por ahí el tema pero durante muchos años ha sido una relación simbiótica se ayudaban los unos a los otros más preguntas bueno termina cronológicamente y luego tengo unas cuantas preguntas sobre Cerezo y tal ¿bajáis a segunda? ¿dos años? no subimos a primera aquel anuncio de un añito en el infierno recuerdo que no recuerdo con mucha coña del mono burgo que salías de una cantarilla un añito en el infierno el primero era un añito en el infierno era con Kiko era con Kiko ahí en unas hogueras el mono ya es cuando subimos ya estamos aquí yo salía de la gana creo recordar yo he estado en Gandía en vacaciones con mis padres quedáis cuartos empatados con el tercero a puntos que es el Tenerife suben Sevilla Betis y Tenerife y vosotros empatáis a puntos y perdéis el gol a Verac y quedáis cuartos y no subís creo que es así sí es así pero fíjate es así o sea que podría decir otra cosa es que sí nos subimos por la Verac particular en concreto y suben Sevilla y Betis o sea era un año complicado Sevilla Betis y Tenerife Tenerife se había empatado con el Atleti ¿no? Sevilla y el Betis sí a ver era un año complicado pero coño era el Atlético de Madrid a priori no debería haber sido tan complicado segundo año yo creo recordar que eso se sube bien segundo año viene Luis y lo sube bien llega Luis a salvar el asunto como pasa con esas cosas aunque hay que decir que el día que ya vais a subir en el Calderón que está la fiesta montada que si ganáis esto está hecho no ganáis sí, correcto es con el Nasta y el Parragona exacto pero bueno pero había margen ese año había margen había como a la segunda el Centenario nos ganó Sasuna 0-1 esas cosas se pasaban bueno te diré que mientras hablamos de esto se ha hecho oficial lo de Lucas Torreira ya es oficial sí, pero Lucas Torreira no me calientes porque Lucas Torreira iba a venir igual Lucas Torreira no era por Tomás Lucas Torreira era porque era porque iban a intentar colocar a Herrera ahora me ha metido dobladísima el Arsenal esa dobladísima os levanto un jugador y os voy a ceder uno que yo os iba a ceder que encima pues a ver cómo sale claro también esto pasa porque el Atlético de Madrid es otra característica de estos tiempos del Atlético el Atlético no pone cláusulas de restricción pone precios es decir claro claro ¿cuánto se lleva a Félix? ¿eh? ¿que cuánto? no, la lleva a Félix sí que ha disimulado y ha puesto 200 y pico vale, sí pero en general a Tomás le pone 50 porque piensa que 50 es un precio por el que está encantado de venderlo pero es un precio en mercado ya pagar 50 por Tomás está en mercado ¿qué pasa ahora? dicen no, que era campaña campaña en el Levante que hasta ahora era jugador digamos de menor recorrido que Tomás tiene 60 en el Levante a un jugador si yo le pone 60 millones pero al Atlético de Madrid al si yo le pone 50 ¿por qué? porque el Levante quiere protegerse de que se lo quiten en general es que el Atlético está como loco porque se lo venda lo que decías tú antes que campaña en el Atlético de Madrid pues a saber cuánto le iba a poner Simón también bueno, sí pero ojalá a mí campaña parece un gran jugador lo que pasa es que es un jugador muy fino yo creo que el Atlético necesita un jugador de ese perfil este año pero pero claro ya uno duda ya uno duda de todos yo que sé bueno y los 80 millones de Coque que era el jugador que os habrían levantado si Coque no fuese el jugador más sobrevalorado de Primera División de Coque es fundamental te lo compro eso de Saúl pero no de Coque Saúl me parece también súper me parece los dos me gusta más Coque pero muy sobrevalorados porque Coque es en plan llevas unos años que parecía que iba a ser tal y Saúl a mí no me gusta Saúl me parece como muy físico muy tal pero en plan no es tanto a mí lo que ha pasado con Coque es que Coque ha asumido un rol también porque él es así de pro que le luce muy poco y curra como un loco y tal pero la realidad es que todos los años hay una fase que tiene mala Coque Coque además hace esos jugadores que les cuesta entrar en temporada que empieza siempre las empieza siempre regular y ya se acaba bien y siempre hay un momento ahí como octubre o noviembre que hay un sector de la afición del Atleti amplio y en el cual casi todos antes o después un día tenemos malo que decimos Coque ya no está para jugar y luego hay una lesión muscular de Coque de tres semanas siempre o de un mes y el Atleti se cae el Atleti siempre es mejor con Coque que sin Coque bueno pues eso hay que valorarlo sin embargo el tema de Saúl es diferente porque el Atleti Saúl iba como un avión pero lleva dos años en que el Atleti no se dejó con Saúl bueno entonces sube el Atletico de Madrid a segunda ¿en qué año? sube 2004 la segunda temporada soy malísimo con los años no bueno 2003 99 ¿no? no 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 baja en el 2000 yo creo que baja baja en 2000 2001-2002 sube entonces en 2002 claro aquí en Madrid ya sí sí con los años ya no no funciona queda un año de gilismo bueno de gilismo de jesugilismo porque este hombre dimite en el 2003 y muere en el 2004 correcto dimite no sé va a estar un tiempo en la cárcel y bueno sí ya pero bueno sigue manejando él ese tiempo sigue manejando ese tiempo pero bueno ya también su situación pública estaba que han de querer orada que él mismo ve que quiere dar un paso al lado pero al lado no muy al lado es decir tampoco porque se ha rumoreado miles de veces que iban a vender tanto primero Jesús como luego Miguel Ángel y Enrique y la realidad es que no venden porque el Atleti es muy goloso en toda esta figura lo que Iñaki seguro que también se pregunta es ¿dónde encaja Enrique Cereza? ¿cuánto del Atlético de Madrid tiene? ¿cuánto de presidente es? ¿y cuánto manda ese señor? Enrique es muy importante de todo esto ¿en qué momento entra Enrique Cereza en la operación? No, no Enrique ya está ahí ya está el vicepresidente en ese momento él es vicepresidente casi desde el principio de Jesús lo que pasa con Enrique es que sí, Enrique en la sentencia es cooperador necesario porque él también en que todo este crash base de avales del dinero va pasando por cuentas pero por ninguna de las Leti él también pide uno también hay una par que el dinero que va a una cuenta suya y luego vuelve al banco a la balista el tema con Enrique es que Enrique es una de las personas más simpáticas del planeta es majísimo es que es majísimo entonces y eso con Miguel Ángel con Jesús no era tan importante porque Jesús también tenía un poco eso para mí menos simpático pero tenía un poco eso pero cuando se queda Miguel Ángel Miguel Ángel es un tío muy serio muy serio es un inteligente pero no es un no tiene un gran don de gente entonces él pronto ve y además tiene mucho más la mancha del pecado original de ese pecado original del gilismo del robalcal porque es el hijo el hijo de su padre en que hoy él es inteligente y dice yo me pongo a un lado yo sigo gestionando el club porque soy el el director general el consejero delegado pero pongo de presidencia a Enrique ¿por qué? porque Enrique para todo lo representativo es estupendo sobre todo un poco en el mundo ese caspa en el que se mueve porque Enrique a veces digamos que como dicen ahora ¿sabéis lo que dicen ahora los fachas? yo soy políticamente incorrecto ya bueno Enrique a veces es políticamente incorrecto entonces se le va muchas veces pero bueno más allá de eso Enrique yo con Enrique me llevo bien y no tengo más nadie me ha crackado bien evidentemente creo que tengo un problema con el de base que es que fue cooperador necesario en lo que es pero es un buen tío es un tío simpático y es un tío que da muy buena imagen al Atlético de Madrid en los medios deportivos españoles que ese tipo de tío lo valora mucho es simpático te lleva a comer que lo pasas bien tal tal conclusión ha ayudado mucho a hacer un poco más simpático a un a un gobierno por así decirlo que Miguel Ángel no tenía ese don y eso por eso es Enrique Enrique ha sido muy importante poniendo la cara ya él le ha venido muy bien porque él donde de verdad hace el dinero que es en el cine en el cine lo tiene todo pero claro joder ser presidente del Madrid contactos palcos tal todo eso genera una una situación muy positiva para el resto de sus negocios Enrique es a título individual la persona como a título individual que más películas tiene en el mundo en su poder el Flixolet es su catálogo de una plataforma con las que tengo y es su catálogo tiene una plataforma con miles de películas que son todas suyas el cine español lo tiene entero y el catálogo de ARK la verdad es que se lo ha ido comprando mucho cine clásico y Clemente Villaverde ¿quién es? que siempre sale muchas veces se ha ido al Getafe bueno fue un lateral de la Leque mucho tiempo en los 80 internacional un jugador yo no sabía es que soy muy joven fue un jugador de cierta nivel y luego lo que ha sido su rol era el de Butragueño en el Madrid era el que daba la rueda de prensa el que hablaba con Mónica Marchante en el palco señor muy educado y tal pero sin mando en plaza porque el director deportivo o sea Ericko Madrid sube y tal pero no hay una figura que aglutine también ha ido abriendo ha ido abriendo ha dado bandados ahí muchas veces lo que hacía era poner símbolos estuvo futre primero era él pero luego ya en la época que le hicieron con Miguel Ángel con Miguel Ángel o sea ya Carlos luego después antes estuvo futre estuvo estuvo Tony también un tiempo luego y ahora hace un tiempo esa marca está aberta el italiano estuvo Caminero también eso ya más con Miguel Ángel sí Caminero fue muy turbio porque se fue y luego salió una cosa de un tráfico no lo más con Miguel Ángel es que Miguel Ángel estaba así perdón Caminero es que tuvo un problema de blanqueo de capitales al margen del Atlético de Madrid sí sí al margen del Atlético de Madrid pero en Valladolid en el que también Málaga no sé si es Málaga pero salió algo como de tráfico de drogas también que estaba relacionado con eso sí era con una joyería la joyería blanqueaba dinero y él estaba en esas cosas de blanqueo de dinero que yo nunca entiendo pero que pasa el dinero por muchas manos y de repente mágicamente es legal él era una de esas manos y deja de ser negro eso estaba en juicio creo que pagó una multa creo que pagó una multa al final no tuvo sentencia penal vale ¿y cuánto crees que queda de gilismo después de con Miguel Ángel Gil? que el club se ha modernizado sí pero queda la idea principal que es que el club es una herramienta y no el fondo y no el fin en sí de su gestión o sea para mí la clave del gilismo lo fue para Jesús de un modo más chavacán hoy la ha sido luego para Miguel Ángel y para Enrique para ellos el club es una empresa es una empresa que la Liga de Madrid que les da un sueldo muy elevado en el caso de Miguel Ángel que les da acceso a otros negocios que les da dinero que les da una serie de cosas pero el fútbol el deporte el equipo para ellos nunca ha sido lo prioritario esa es la la clave del gilismo es una herramienta pero no es no es el fin el fin último hay una cosa ahí que esto seguro que no sabes explicar ha habido parte de la propiedad que era de un chino que fue el que vino a comprar el Atlético de Madrid vio la torre de Plaza de España y dijo pues me la compro que al final esa torre la torre luego se arruinó le pasó de queuda al chino lo compró un empresario murciano que es el del grupo Riu que es una empresa murciana y han hecho el hotel de ahora pero luego hay un israelí que metió pasta el chino el chino metió pasta pero luego se arruinó es el mismo que dan hombre al estadio es la empresa Wanda empresa Wanda y tal si hombre ellos van haciendo ampliaciones de capital para Mekercash y en que van vendiendo porcentajes altos a inversores extranjeros pero siempre manteniendo ellos el control si en que soy israelí también tiene un porcentaje alto pero siempre la mayoría de las propiedades de hace cosas muy raras de ingeniería financiera porque fichajes con fondos de inversión con porcentajes de jugador son cosas muy raras sí siempre porque como siempre va tieso como nunca tiene dinero pues siempre acaba buscando maniobras muy chungas pero yo creo que fue pionero en eso creo que los primeros fichajes en España que se hicieron así ahora se ha limitado ahora el Barça eso hace mucho no pero ahora ya está prohibido ahora está prohibido por Wafa los fondos de inversión pero sí cuando empezó con aquello de Van Dorn que también fue a juicio en los 90 el primer Jesús pero luego sí el caso más claro es el caso Falcao que vino con fecha de caducidad porque venía con un paso de dos años con condición de luego salir fondos de inversión Méndez de por medio pues bueno al final lo que os digo para toda esta gente que el Atleti de Madrid tenga el mejor equipo posible con sus medios con su capacidad con el dinero con el que cuenta nunca es lo prioritario por eso la valía del Cholo por eso el miedo que tenemos tantos atléticos a que se vaya al Cholo porque el Cholo con sus errores que los comete y con todos los fallos que le queramos sacar la realidad es que ha logrado que en ese clima en el cual casi todos los entrenadores han fracasado para poder hacer un equipo sólido porque te compran que venden te marean te traen que venden a Thomas el último día si me aún he logrado establecer un mínimo que es un mínimo que está muy arriba para lo que ha sido históricamente el Atlético de Madrid o sea eso que ahora ya nos aburre y es inevitable que nos aburra a veces que es ser y decimos joder habría que aspirar a más y tal sobre todo desde fuera no se entiende ¿cómo conformes conseguir siendo todos los años terceros y jugar Champions y caer en octavos en cuartos pues porque eso a un nivel histórico en el Atlético de Madrid son grandes temporadas y si ya no tenemos en cuenta un nivel histórico sino solo desde que llegaron los fiel al poder no es que sean grandes temporadas eso es que son temporadas impensables e inimaginables hace 10 años si os recuerdo un año con Gregorio Manzado que os remonta al Zaragoza y quedáis séptimos fuera de UEFA cosas así temporadas así un año que se elimina de Europa League el Bolton con un gol en propia puerta de Pablo o sea años muchos años muchos años muchos años muy duros yo siempre siento que digo bueno puede haber un día más allá del solo pero claro luego se escucha y es igual la hay pero tampoco hay necesidad de explorarlo porque hay serias posibilidades de que no volver al arroyo a ti te sueltan en un planeta seguramente a ti te sueltan en un planeta desconocido con una escafandra y que dicen igual es respirable y ahí ya tú tiras pero yo que soy cobarde me dejo la escafandra por incómodo que esté me dejo la escafandra pues eso es igual uno de los motivos por los que yo nunca y nunca probaré la ketamina es una cosa así porque dices no vamos a arriesgar no vamos a arriesgar en toda aquella época es verdad que se ha hecho mucho paquete y mucho la bala y tal pero también tuvo muchos buenos jugadores claro y estuvo ahí o sea pero el Atlético de Madrid de la sanción de que quemaba un poco lo que pasaba por allí joder fichaba tanto que era imposible fallar siempre era imposible fallar siempre por una cuestión de mera probabilidad estadística joder alguno tenía que pillar bueno quiero decir cuando vino a Vieri yo me acuerdo que era el fichajón del Atleti fichaba muy bien hubo una época fichaba muy bien nueves sobre todo antes bueno eso fue antes de Gil Valdazar iba a decir Manolo Sánchez Delgado fichaba muy bien delanteros pero no hacía bien equipos y sobre todo tampoco dejaba proyectos había equipos ese equipo de Menotti o ese equipo de Clemente si tú le das a Juan con su estilo pero seguramente si tú le das la temporada entera o dos años o tres años a Menotti y a Clemente fueran equipos que hubieran estado arriba hubieran estado arriba porque estaban arriba pero claro no tenía la paciencia se aburría y se cabreaba un día había ganado cuatro partidos seguidos el quinto perdías porque un día que no esperaba se cabreaba y te echaba ese día así no se puede trabajar estoy viendo que Budimir ha sido cedido a los Asuna han sido las últimas operaciones y Juan Miranda ha sido cedido al Betis no ha sido nada el Manchester City la octava vez que le hemos llamado diciendo te doy seis millones tampoco ha aceptado yo creo que dime no digo que es Barcelona que va a fichar con cagahuetes yo me imagino un poco al Barça como negociando como la vida de Braia seis no pues cinco con cinco no que no va así esto que me quieres quedar más no ir a menos te vuelvo a ofrecer la misma la misma pregunta ahora que doy seis te doy seis y aquí no sobra ya no sobraba ya no sobraba nadie ya lo habías colocado todo bueno Rafinha claro vas a eso vas al Paris Saint-Germain y le dices venga como el año pasado Neymar cincuenta millones y Rafinha una cosa que quiero decir es para la gente que nos está escuchando si quiere leer el artículo de Iñaco el titular es Jesús Gil y el Atlético cómo robar un club insultar al mundo y que no pase nada yo recuerdo el día que lo sacaste lo tengo ahora adelante y es que está de puta madre y es que resume todo esto que hemos que hemos de todo lo que estamos hablando está súper bien resumido el barco casino de de Manzanares en las negociaciones todo todo está está muy bien en lo del tren Valencia yo creo que no nos hemos saltado nada de subred de hits ¿no? no 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 hemos estado muy completitos yo creo porque todos creemos que está muerto ¿no? la leyenda urbana que a mí me flipa claro esto es como lo de es como lo de que hay ser eso así ¿no? no hay muchos especies habituales aquello de el mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía pues vete tú a saber no hombre yo por respeto por respeto a las víctimas que se hacen esos casos supongo que sí pero si hay alguien que podría ser que no alguien podría hacer ese truco se nos ha olvidado de decir que alguien le dijo a Miguel Ángel le acuerdas a tu padre con un micro abierto ¿no? sí vamos se pasa de todo eso es un pecho ya conspirativa ¿no? se nos ha olvidado de decir siguiendo el artículo que llamó señor Galindo Anúñez sí le llamaban ahora llamó un día le llamaba generalmente señor Galindo directamente a Setién le echó porque dijo que iba con mujeres ostentorias eso también es muy mítico ¿a Kike Setién? sí a Kike Setién él llega y claro porque iba con mujeres ostentorias ostentorias que no existen pero bueno echó a Andaburu porque era demasiado listo porque se había estudiado y no le gustaba que hubiera estudiado ingeniería o arquitectura no me acuerdo que había estudiado a Andaburu ese tipo de cosas la que hacía y con mujeres o sea estamos hablando de prostitutas no 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 entendió que son mujeres no sabemos que insinuaba es que no tenía sentido sí no sabemos si son ostentorias aunque iba con mujeres sí quería quería echarle al pobre Setién que el pobre seguro que no hubiera hecho nada más que ser un tío contestatario pues quería manchar su reputación que era otra cosa con la que él se movía bastante bien desplazar a la oposición conociendo el actual Setién me le pega más poco la palabra Setién con mujeres no tiene ninguna relación todos los futbolistas han tenido un pasado yo desde ese tiempo bueno Setién engaña mucho a nosotros no nos lo vas a decir pero lo que no me pega es que a Jesús Gil le parezca fatal en plan de pero qué poca moral de ese hombre después de darle en el jacuzzi aquel claro es que eso no lo hemos saltado Jesús Gil Superstar este programa que hizo en televisión en lo que básicamente recordamos que él estaba en un jacuzzi con tías pero el contenido era ¿cuál era el contenido del programa? él era era un aló presidente un aló presidente era él hablando que lo voy a dejar todo en un programa porque yo creo que esto entra en un programa muy bien no sé si tenemos algo más pareñaco que son las 12 y 20 y es padre esta es la hora buena porque están dormidos es la hora buena yo creo que lo hemos repasado todo ¿no? sí yo creo que sí como Gil yo recuerdo ir a un mítin de Gil fui a un mítin de Gil a acompañar a un compañero mío de clase porque venía un famoso amóstoles tenía 12 años creo 11 años 13 años no me acuerdo qué años tenía no, pues fui con un amigo solo y ya fumábamos tendríamos 13 bueno, pues el mítin de Gil empieza a fumar con 13 años recuerdo que le tiraron un huevo se han entrado unos punkis y en la el segundo acto de la biblioteca de Móstoles y recuerdo yo no tenía mucha política pero recuerdo cómo empezó el mítin que fue el grupo independiente liberal que era su partido grupo independiente liberal que lo hacía sobre una canción de Carlos Vives sobre la canción Salomé creo que era de Chayán grupo independiente liberal era algo así empezó no somos ni de derecha ni de izquierdas viva España viva el rey así empezó hola, he vuelto te has caído y has vuelto pero me oíais hablar solo o no? no, no te escuchábamos hablar ah, vale, mejor bueno, pues empezó con no ser derecha ni de izquierdas viva España viva el rey lleno de huevos que había tenido los punkis pero era un tío claro, era un famoso y era Jesús Gil y lo que tú decías era un imán de esta gente en ese momento podría ser el tío más popular de España probablemente lo cual dice muy poco de España pero así era le limitaba a Florentino era informal es que era como un personaje simpático mientras eres un tío que tiene muertos en su... bueno yo creo que lo hemos resolvido yo creo que te quedabas a verlo yo creo que era muy televisivo era un gran producto televisivo exacto yo me acuerdo que le atraía en mi casa a mi abuela le hacía gracia verlo y a los futboleros le hacía gracia verlo en el fútbol un tipo pues eso un gordo un caballo hortera o sea pero no sé si era el feísmo o el mimetismo que tenía pero lo traía yo antes de cerrar el Iñaco te voy a preguntar ¿qué es lo mejor que ha dejado Gil al Atlético de Madrid? o una cosa buena que digas mira por esto igual no ha merecido la pena pero esto es lo mejor que ha dejado hombre dejó a Futre que es mi gran ídolo de la infancia sin Gil no hubiera habido Futre eso se lo tengo que reconocer y Schuster en esa época y Schuster también pero bueno en concreto lo de Futre que es el fichaje que le hizo presidente joder es un fichaje muy gordo como Atlético en ese momento como chaval Atlético Futre en el equipo era lo más con Bullo con Bullo tú yo recuerdo alguna con Bullo la liaba a Bullo la liaba a Bullo solo cabrón ya no bueno yo que sé yo era un niño yo recuerdo discutir esos dos que Bullo también yo creo que Hablábamos hace poco de la geek de Bullo que era amigo del presidente ya nos dijeron que era porque había trabajado en Al-Yasira Bullo que luego me estoy informando que no sabe inglés que es que él habla en castellano y se traducía en árabe será por presupuesto para para traductores en Al-Yasira ya pues eso ya no problema bueno y ya con muchas gracias por venir me he quedado con buen sabor de boca porque la última vez primera vez que viniste no lo pudimos hacer bien por lo mal que iban las conexiones en plena pandemia estamos mejor pero así gustó mucho y gustó mucho y con la nota de Arda Turán ha sido un leitmotiv sí el más grande bueno para la gente que no escucho es broma que vaya y escuche la anécdota de Arda Turán en un kebab esto es un cebo de estos que hacéis vosotros en Mediaset bien 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 efectivamente esto es un cebo han faltado letras en fuego poniendo kebab y ya está y nada pues nada pues nada cerramos chicos muchas gracias a todos muchas gracias un placer como siempre queridos y nada adiós chao eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron tú también puedes eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron tú también puedes tú también puedes cariño Gracias. 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 Gracias.